En Noticias 1 esta noche, Corte Suprema llama a cuatro notarios a declarar dentro de la cuello política. En casa del senador Villamizar, además de plata, encontraron lista de contratistas que presuntamente le daban porcentaje. Procurador anuncia que investigará a su paisano. Cambio de estrategia de ritualejo. Su abogado dice que el gobernador Álvaro Uribe Vélez estaba al tanto de todo. Galán habría sido asesinado con una ametralladora del DAS. Nueva tesis 20 años después. Con fondo del Ministerio del Interior persuaden a congresistas a votar la reelección. Con posiciones distantes de gobierno y trabajadores, arranca negociación del salario mínimo. Evo Morales califica de traidores a gobernantes latinoamericanos que hagan acuerdos militares con Estados Unidos. En los deportes con Germán Arango, Santa Fe goleó a la equidad en el Campín. Millonarios logró un punto en Marisales con nueve hombres. Usain Bolt ganó hoy al relevo de 4% en el Mundial de Atletismo. ¿Y qué tal esto? A esta mujer no le quieren recibir la plata que consiguió para comprar su casa.